Ayer el presidente del gobierno tuvo la desfachatez de decir que en la Comunidad de Madrid confundimos libertad con desmadre. Menos mal que no dijo libertinaje. El responsable de que no haya controles en barajas, y aviso porque mienten, no hay controles exhaustivos en barajas, y que dio por finiquitada la pandemia en junio del año pasado, viene a hablarnos de desmadre, quien se opuso a que la Comunidad de Madrid cerrara los colegios en marzo del año pasado y evitara todavía mucho mayor dolor. Pero dijo algo más. Prometió que Madrid sería la comunidad que más ayudas recibirá de los fondos europeos y los presupuestos. No sé a quién pretende engañar, pero estos son los datos. Atención. El gobierno ha perjudicado a Madrid en la distribución de fondos destinados a combatir la pandemia en comparación con sus socios independentistas y otras regiones gobernadas por la izquierda. Sánchez ha despreciado a los madrileños en el reparto de inversión pública a través de los presupuestos generales del Estado. Madrid es la cuarta región con menor inversión por habitante de toda España. Sánchez ha congelado la inversión en Madrid desde que gobierna, mientras que la ha disparado un 50% en Cataluña. Sánchez ha castigado a los madrileños en el reparto de fondo RIAC contra la pandemia, ya que Madrid recibirá 422 millones menos que Cataluña y tan solo 30 millones más que la Comunidad Valenciana. Madrid apenas recibirá un 13% de este fondo, muy lejos de su peso en el Producto Interior Bruto Nacional, mientras que Cataluña recibirá el 17%. Y Sánchez también discrimina a los madrileños en el reparto de ayudas, autónomos y empresas. Madrid solo recibirá el 13% de los 5.000 millones en ayudas directas, muy lejos también del peso de su población y de su aportación a la economía nacional, a diferencia de Cataluña y la Comunidad Valenciana. De hecho, Madrid es la séptima región que menos recibe por habitante, situándose por debajo de la media nacional. Madrid es la séptima región que más recibe por habitantes.